Este programa contiene material considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasa? Piense que se va a salvar de este gallardo. Los médicos van a hacer hasta lo imposible por salvarlo. ¡Escucha! Yo no quiero que se muera. Pero no puedo entender cómo una persona que lleva mi propia sangre hizo todo lo que hizo. ¡Karen! ¡Karen! ¡Hay policía! ¡Milena! ¡A mí no me importa! Yo tengo que verle la cara a ese tipo. ¡Karen, espere! Se lo van a llevar para la prisión estatal. Mañana va a amanecer en el infierno, mora. ¡Karen, es que no se da cuenta que podemos resultar metidos en una celda como Victorino! Y uno enciaguecido no mide las consecuencias de los datos. ¿Buenas? Necesito entrar. Me envió el doctor Méndez para verificar la dosis. Yo espero que se haya administrado el paciente. Usted es el policía. Este es el policía al que anda buscando. Ay, yo no voy a poder. Yo no puedo. Yo no puedo hacer esto. Bueno, pero su hermano sí es capaz. Yo siento que a mi muchacho lo van a matar en esa cárcel. ¡Quieto, galleto! ¡Suéltela! Su hijo está enciaguecido por la venganza. Para que no se diga que en las cárceles no se aprende algo nuevo todos los días. Usted tiene que encargarse de velar por la seguridad de Victorino. Acá y en el sitio donde lo trasladen. ¿Qué es eso? ¡El infierno! ¿Qué es eso? ¡Quítemelo! 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 No me diga ahora que no se siente bien. Si ese baño es el mejor levantamuertos. ¿Qué fue lo que me echaron en el cuerpo? ¿Desinfectante? ¿No ve que acá todos llegan con piojos, garrapatas y hasta enfermedades venerias? ¡Malditos! Tranquilo, mora. Eso es por su bien. Y ahora viene la parte donde usted recibe la ropa que va a usar el resto de su vida. Tréguele la ropa. Y después conocer a sus nuevos amigos. Son encantadores. ¡Malditos! Mi amor, ¿me va a contar qué fue lo que pasó? Mamá, en este momento no quiero hablar de eso. Pudo ver a ese señor, ¿verdad? Sí. Sí, lo pude ver. Y estuve a esto, mamá. De matarlo. Karin, Karin, ¿qué le he dicho? Que no diga esas palabras. Usted no habla así. Mi niña no es así. Mi niña no mata a nadie. ¿Cuántas veces le tengo que decir, mamá, que su niña, su niña perdió la inocencia? La inocencia de su niña se quedó a miles de kilómetros de aquí. Disculpe que la dejé hablando sola, pero voy a buscarle a las muchachas. ¡Karen! ¡Karencita! Tengo que buscarlo. Tengo que hacerlo, pero tengo que hacerlo solo. Efraín, solo. Eso es una locura. A ver, ¿a dónde vas a ir? No sé. No tengo idea. Papá, por favor, no lo hagas. Sí, papá, seguro que va a aparecer. Hasta de pronto nos llama a contarnos cómo está. Mi vida, no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Esperar a que aparezca. Como dicen los niños, esperar a que aparezca y punto. No necesitas sea si me funcionaran estas piernas. Yo correría a toda la ciudad, de arriba a abajo. Sin importarme lo que pase, lo haría. Me asustó. Perdón. Enfermera. ¿Qué quiere? Necesito que me ayude. Hablar con mi mamá, con mi hermana, por favor, con mi familia. Es un derecho que tengo, ¿no? Permítame un momento, por favor. Yo no me quiero meter en problemas. No soy quien para autorizar eso. Por favor, enfermera. No hay llamada. Lo cierto, mi amor, es que tu hermano, obviamente, solo podía terminar de dos maneras. O en la cárcel, o en la tumba. Sí, abuelita, lo sé. Y la culpa de todos siempre la tuvo Alejandro. Pero que hasta en el infierno le cerraron la puerta. Alejandro era un hombre malo, mi amor. Él destruyó a esta familia. Abuelita, necesito que me des un consejo. Es que Victorino no puede estar en la cárcel por algo que no hizo. ¿Y desafiar a todo el mundo? ¿A tu madre diciéndole que lo que tú le habías dicho a los abogados era mentira? ¿Sabiendo exactamente que fue Victorino el que te pidió que inventaras todo ese cuento? No, mi amor. Eso merece un castigo. Ay, abuela, no importa. Tú misma me has dicho que la conciencia pesa más que cualquier acción que uno haga en la vida. Sí, mi amor. Pero no sé, es que esto fue mentirle a la justicia. Y yo tengo que seguir mintiéndole a mi corazón. A mis sentimientos, a los recuerdos, abuela. Yo lo amo. Lo amo con toda mi alma. Te lo juro. Yo lo sé, mi amor. Yo lo sé. Ay, mi Diana, cuando tengas que tomar una decisión muy seria, te voy a pedir un favor. Consúltalo conmigo. Háblame, cuéntame. Diana, mamá. Me imagino que no quieres verla. No, por ahora no. Mejor me voy, abuelita. Tranquila. Es una terrible situación. Tú quieres tomar algo, te traigo una pastilla. ¿Qué quieres? No, lo que quiero es acostarme a dormir y olvidar todo y que Alejandro esté vivo. Lejos, pero que esté vivo. Hola, mamá. Hola. Señora, ¿cómo está? Sí, Juan Frances. A propósito de Alejandro, llamaron de medicina legal para decir que ya había terminado con todo el papeleo y que podían ir a reclamar el cuerpo para darle cristiana sepultura. Uy, yo cuando pienso que está muerto y que puede venir y asustarme, me muero del terror. Ahí sí que es cierto que me muero de un infarto. Más bien, ¿por qué no me cuentas de Diana? Dianita se fue a descansar. ¿Sabes que últimamente no se ha sentido muy bien? Eso me dijo. Me confesó que prácticamente estuvo a punto de matar a Victorino Gallardo. Si eso fue lamentable, afortunadamente no pasó a mayores. Sí, pero lo más triste de todo esto, Carlos, es que la venganza y el rencor se apoderó de mis tres hijos. Ese sentimiento reemplazó la bondad y la ternura que tenían en las miradas. Ya, ya. Tranquila. Dina María, yo debo continuar con la diligencia referente a la adjudicación de la casa de ustedes. Y en este momento no nos podemos dormir con eso. Está bien. Está bien. Hola. Ay, siento como... como si no nos hubiéramos visto hace años. Con todo lo que ha pasado, ni más. ¿Cómo sigue su papá? Renegando de la vida. Parece otra persona. Lo siento mucho, Julieta. ¿Y usted sabe algo de Valeria? Sí, sí, hablamos muy temprano. Me contó de Victorino Pérez, que la arruinó el lanzamiento de su canción. No, no puede ser. Sí, armó una batalla acampal en el sitio donde se presentó... Bueno, debe estarlo odiando. Con toda la razón. ¿Entramos? Sí. ¿Quieren entrar? Quisito, contarle. Hay mucha vigilancia. ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Solo en orden, agentes! La orden es que aquí solo deben entrar funcionarios del hospital, ¿entendido? Como ordenen, capitán. Y en cuanto a Manjarres, hay que tener mucho cuidado. Es capaz de entrar aquí a como de lugar. Sí, señor. ¿Queda claro, señores? Sí, señor, señor. ¿Y si no entro? ¿Y si espero que salga y le disparo desde afuera? ¿Pero desde dónde? Eso es. ¿Desde ahí? Voy a disparar desde ahí. Telemundo presenta... En noviembre. En noviembre nacerán Victorino, 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 y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 Victorino. ¿Quién sabe qué pasará, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Doña... Victorino... Victorino 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino Y otro Victorino Victorino, ¿estás bien? ¿Te dejaron hacer una llamada? Nadie, mamá Es una enfermera que me está ayudando Le pedí que me dejara hablar contigo Muy pronto me van a llevar a la cárcel, mamá No sé cuándo podamos volver a hablar Pues es que Estuvimos con Filip al frente del hospital tratando de entrar Pero el capitán ese es la persona más detestable Que hay sobre la tierra y no nos lo permitió ¿Y cómo más quieres que me trate, mamá? Carayos, no soy más que un trofeo Soy alguien que quieren tener aquí cuidado Para demostrar su gran triunfo Para demostrar que Tlengadiardo Desapareció por así Me tengo que ir, mamá Te quiero lo que está pasando aquí, señorita ¿Usted quién se cree? ¿No se da cuenta que este Ampor está en vigilancia extrema? ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no puede hablar por teléfono Perdón, señor Yo no quise... Retírese Retírese ya de acá Permiso Oiga, Gallardo Ya hablé con el médico que lo está tratando ¿Y sabe qué? Parece que mañana lo podemos trasladar a su nuevo hogar A la cárcel Allá van a estar al tanto de su recuperación De su tratamiento Allá hay una enfermería competente ¿Por qué usted qué cree yo? ¿Se va a quedar aquí cuántos meses? No, señor Su lugar es allá en ese hueco, Gallardo Guerrero Sí, señor ¿Está lista esa pichurria? Está listo, señor Entonces, Mora Sea bienvenido oficialmente a mi cárcel Es hora de integrarse ¡Párese! ¡Rápido! ¡Párese ahí! Le voy a dar dos consejos, Mora El primero No se le ocurra meterse con esta gente Son reclusos muy peligrosos Y mucho menos con la banda de las verrugas Porque por ahí me enteré que le tienen muchas ganas Esto es complicado, Mora Las cárceles son peligrosas Y uno último Cuídese esa espalda Es el colmo, le cortaron la llamada Tranquilízate Quizás más adelante pueda volverse a comunicar No, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a demandar a la policía No es justo Puede que Victorino sea un criminal Pero él tiene derecho a una llamada A una llamada a su familia Lo sé, lo sé Mira, Ángela No sé si este sea el momento Justo para que hablemos nuevamente del ritual Sí Pero yo necesito ir a hablar Con las madres de los demás Victorinos No sé si te has dado cuenta Pero las cosas se están conjugando Para que el final se acerque Para que se cumpla la profecía Mira, según Roldán Los astros se van a alinear Y se va a cumplir al pie de la letra La profecía, Ángela Tu hijo ya está en la cárcel Victorino Mora también Solo falta que a ese lugar Lleguen los otros dos Victorinos Y será el final Felipe, entonces ¿Será que tú puedes visitar A las mamás de los Victorinos? Claro que sí Dios mío ¡Julieta! ¿Qué pasó, mamá? Miren A ver Eso, eso parece sangre El asunto es que yo les iba a servir una limonada Y se convirtió en un líquido rojo Parecía brujería, mamá O un indicio de que Algo peor de lo que nos ha sucedido Hasta ahora va a pasar ¿Algo más? No nos puede pasar más, mamá Ya nos ha pasado de todo No Si recordamos las palabras De la mamá de Victorino Gallardo Y el señor que vino con ella Según él La fecha de la maldición de los Victorinos Está muy cerca, mamá Es cierto Es cierto El 11 de noviembre Está muy cerca Ay, Dios mío Qué emoción Entonces ahora Los cinco Vamos a ser socios De esta nueva empresa De eventos y publicidad Sí, pero yo eso sí Les quiero pedir mucha seriedad Y que bueno Le comencemos a buscar un nombre a la empresa Ay, yo tengo una idea Yo soy buenísima buscando nombres ¿Qué tal les parece? Pelos creativos Camaleón La casa de la publicidad La casa de la publicidad Sí, son buenísimos Pero realmente esos a mí no... Bueno, bueno, no tiene que ser ya, chicos Podemos, no sé, irlo pensando y después proponemos Ay, es que más que el nombre yo tengo en mente otra cosa Una empresa, no sé De eventos, de spades, show drag queen, fiestas temáticas Hay mil opciones No, 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 un momento Vamos paso a paso, ¿de acuerdo? Paso a paso Ay, pero que no tengan nada que ver con pollos Que yo no quiero recordar esa pelipintada ni nada En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Confiesa tus pecados en paz, hija Confieso, padre ¿Pero qué es esto? Qué bonito ¿Por qué tienen que traer esos checheres tecnológicos a la iglesia? Es una herejía Fuera de aquí Fuera No, por favor, no Huracascarrabias Ay, ¿por qué no contestas el celular? Porque no quiero No se me da la gana No se me da la gana contestarlo Porque, porque a mí lo único que me interesa en este momento Es conseguir un cura que nos absuelva de haber cometido este polliflo No, señora No Ay ¿Hola? ¿Qué? ¿Es un señor hablando en inglés? Señor ¿Será que puede hablar en español? Es que para el inglés somos como malas Eso, eso Así despacio que si nos entendemos Dice que quiere comprar el asadero con fórmula y todo, mamá ¿Fórmula? Pues la de los pollos ¿Acaso se te olvidó que hacían pila para comprarlo? Claro, hasta que te dio el mal genio por venderlo No me interesa nada de nada No me hables de nada El lo único en lo que puedo pensar en este momento es de mi Juliáncito Mire señor Si quiere nos podemos encontrar en el local Anote la dirección Yes, yes Yes ¿Entonces qué? Usted debe ser Victorino Mora Yo lo conozco El barrio en la montaña Usted conoce a mi primo el salchichón ¿Usted lo conoce en aquí? Se me acabaron las tarjetas de presentación Pero me puede llamar como todo el mundo me dice Dos por uno ¿Ah, sí? ¿Por qué es que me conocen acá? Dicen que usted le entregó a la policía En bandeja de plata medio muerto Debería ser muerto completo Yo lo conocía Se me robó un dinero Todavía le hizo un favor al planeta Esa pichurguera más mala que el diablo ¿Usted por qué le dicen dos por uno? Pensé que no me iba a preguntar Yo soy el hombre de los negocios en el patio Yo le vendo lo que sea al precio de dos por uno Vendo revistas de muñequitas ligeras de ropa Cigarrillos Ah, le tengo celular Eso sí es más caro y no ha incluido en la promoción Me vendo información Hasta le puedo hacer un tour por el patio Y no le cobro ¿Ah, sí? ¿Qué hay que hacer? Sencillo Primero porte ese derecho Míreme No se puede torcer Consiga amigos que lo protejan Y eso sí, por ninguna razón Vaya a dejarse morir en la arena ¿Cuál arena? Ahí es donde el jefe de guardia trae a los reclusos para pelear Hasta que se maten Nosotros hacemos apuestas y todo a ver quién gana Tenga cuidado Que el cáncerbero no se vaya a enamorar de usted Porque lo manda a la arena Bueno, ¿y qué? ¿Los que están en el patio de cuáles hay que cuidarse? De todos, Mora De todos Eh... Dicen que va a llegar un duro El melao Usted lo conoce Se vive por la misma calle que mi primo, el Sanchichón ¿Melao? No vaya a mirar todavía Fíjese en mi mano Donde estoy señalando Esos son hombres de su organización Al hombre lo agarraron en un allanamiento Le confiscaron 500 kilos de heroína ¿Usted qué quiere? ¡Ah! 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 Sí Sí, yo sé quién es Bueno, ya sabe Cualquier cosa que necesite de lo que le dije me avisa Pero el pago es en efectivo Oiga, necesito un celular Uy Me salió Burgues Saliste 200 verdes Yo se lo consigo Es mucho dinero Y por una sola llamada Así son las cosas aquí Ven, mi amor Que yo sueño Que yo quiero estar contigo Que yo quiero estar a tu lado Y vencer el destino ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? Mira, mira, cómo te deseo ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? ¿Cómo decirte, que te quiero? Al diablo con todo el mundo Victorino no tiene por qué estar en ese lugar Él no me obligó a nada Yo estaba con él porque lo quería Porque lo amo, porque lo amo con todo mi corazón Sí, sí, aló Por favor, me da el número del noticiero nacional Gracias Me dijeron que necesitaba esto con urgencia Es correcto ¿De policía? Lo era Créame una cosa Estoy aquí porque me lo recomendó el hombre Que le vendió unas armas hace unos días Pero tenga cuidado con lo que hace Porque a lo contrario Nos vamos al infierno a los dos No se preocupe Esto cubre todo Primero mire la mercancía Si le sirve hacemos negocio Es perfecto Listo Lo que te he hecho Haga de cuenta que no me conoce Que no ha pasado nada ¿Listo? Te voy a dar directo en el corazón, Gallardo Directo en el corazón Eso sí que no se va a poder Está como difícil Si supiera cómo me duele Que usted no puede ir al funeral de su papá ¿Quieres saber cómo quedó? Desfigurado La cabeza casi le quedan las rodillas Casi que no le queda ni un diente Y la espalda casi le queda como pecho Quedó muy mal ¿Y si se miró cómo quedó usted? Pero si me pueden llevar a la cárcel Curioso Pero así es la vida ¿Qué tal que usted le dé por fugarse De las exequias de su papá? No No, 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 no Ese es un riesgo que yo sí no puedo correr Después de tantas cosas, ¿cierto? ¿Usted qué quiere? ¿Que le den premio? Encima de todo Maldito Maldito usted Maldita su familia Maldito su nombre Pero a todo delincuente le llega a su hora Y ya le tengo todos los preparativos Para que usted se hospede allá en la prisión Y si no le gustó de malas ¿Quiere que le dé un dato extraoficial? Allá en la prisión hay muchos reclusos Que lo están esperando A los cuales su papá les hizo mucho daño en el pasado A unos les pidió que hiciera trabajos especiales Y después le encargó a Bastidas que los eliminara Claro, como ese es el estilo de ustedes, ¿no? Esperan muchos días difíciles, Gallardo Pero es de hombres a afrontarlos Y solo espero que usted sea lo suficientemente hombre Para que lo haga solito Sin su papá Sin su mano derecha Sin su matón de cabecera ¿Cómo me gustaría hoy, caro a Manjarres? Darlo a entrar a este hospital Para que se encargara de usted personalmente ¿Qué es lo que quiere, Gallardo? ¿Qué le disparemos? Eso es lo que nos está pidiendo ¿De acuerdo que no le dije lo que le iba a pasar en la cárcel? Haga lo que haga Usted sale de aquí para la prisión Yo no voy a ir a esa cárcel Prefiero quitarme la vida que terminar en ese nido de ratas ¿Para dónde vas, Diana? No te lo voy a repetir Ay, mamá, voy a un noticiero ¿Contenta? ¿A un noticiero a qué? A decir la verdad Y no trates de detenerme, por favor, ¿sí? ¿Qué? Mamá, el país entero tiene que saber Que Victorino Mora es el amor de mi vida Y que no es culpable de nada De lo único que es culpable es de hacerme feliz ¿Entiendes? Esto estuvo muy raro Miedosísimo Mi mamá está convencida Que todo esto tiene que ver con la maldición De la que le habló ese señor Que se la pasa con la mamá de Victorino Gallardo Buenos días Buenas Siga Buenos días Discúlpenme Pero es perentorio que yo hable con la mamá de Victorino No creo que sea el mejor momento, señor Señor, es que usted no nos lo está preguntando Pero acaba de suceder algo muy raro Sí, ¿qué pasó? Cuénteme Buenas Señora, buenos días Disculpe la intromisión Pero es urgente Muy urgente Que los dos hablemos Siga, por favor Gracias Ya vengo, mamá Vamos a ver a una amiga Ese tipo es bien extraño Como todas las personas que entran en nuestras vidas Pues no te lo voy a permitir porque es una locura Mamá Tú misma me llevaste a esto Entiende que yo no quería firmar ese maldito papel Aunque Victorino también me lo pidió Yo no voy a cargar con esta culpa Ahora me vas a vender a Victorino, Mora Como si fuera un santo Pues no Esto fue orden del abogado Era lo mejor para ti Sí, mamá Sí, ok, está bien Pero a él también se le ocurrió Él me pidió que me regresara a la casa Que él no quería que me juzgaran por ser su cómplice Mora No me mire Le tengo dos noticias Una mala Y la otra peor ¿Usted dirá cuál le cuento primero? A que sea Puede ser peor que estar en esta ratonera La mala Es que los dos grupos fuertes del patio lo van a empezar a presionar En la cárcel se cobra impuesto por todo El que paga Duerme en una cama tranquilo Si no, en el piso Así que dígame ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿No quiero pagar qué? Se muere, Mora Se muere Amanece tirado en las duchas La ducha de allá atrás Todavía tiene rastros de sangre Hace unos días encontraron a un interno Con el estómago perforado Ahí fue donde conocí los intestinos ¿No es la segunda? La segunda Tiene que compartir su celda con uno de los nuevos que vienen Con Melao O con el ricachón ese que estaba al frente de los gallardos Nada más ni nada menos que el hijo de Alejandro Gallardo Eso dicen No ve que aquí traen a la febrera escoria de este país Además Esa es la única celda disponible Ahí solamente caben dos Usted Y el primero que llegue Melao o Gallardo Que esa celda no estaba ocupada Sí, ahí estaban dos Pero los trasladaron para el otro mundo Bueno Me voy Compartir la celda con Gallardo Está en su nueva habitación ¡Ah! 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 Yo no voy a poner un solo pie en esa cárcel. Te lo dije, Juan Jarrés, que no te metieras conmigo. Quiero ver la cara de ese perro cuando entregué a que yo no estuve aquí. Es más, cuando salga, voy a visitar a tu familia. Para que sepa quién es Victorino Gallardo. Dios mío, eso está muy alto. No, 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 Victorino, ¡vamos! Es solo un juego. Es solo un juego como cuando saltabas de los árboles con Dianita. Vamos, mis hijos, ¿puedes? Mamá, mamá, sácame. Mamá, no tienes ningún derecho a dejarme encerrada. ¡Sácame de aquí! Mamá, la gente tiene que saber la verdad. ¡Entiéndelo! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Vas a tener encerrada allá durante toda la vida? Mamá, es la única forma de controlarla. Ella no puede ir a un noticiero a decir que lo que utilizamos para sacarla de la prisión es mentira. Estás enferma, Ángela. Estás enferma. Sácala inmediatamente. Mamá, no me compliques más las cosas. Yo te estoy dando soluciones. Sácala de allá porque se va a enloquecer dentro de esas cuatro paredes. Déjame hablar con ella. Yo soy la mamá. Yo sé qué es lo que le conviene. Está bien, entonces hagamos una cosa. Déjala ahí. Me abres. Yo entro. Converso con ella. Voy a tratar de convencerla de que las cosas no son como ella cree. Y después tú cierras la puerta si quieres y das la sensación de que la tienes encerrada. Hazme ese gran favor, ¿sí? Está bien. Y eso fue lo que pasó. El líquido que estaba en los vasos se convirtió en un líquido rojo, como si fuera... como si fuera sangre. Esa es una señal. Es un signo muy claro. Eso quiere decir que el desenlace de la profecía está cada vez más cerca. Hablen un tono más bajo. Mi esposo no cree en tal maldición. Además, su estado y todo lo que le ha pasado a esta familia no nos permite creer en leyendas. De acuerdo, la entiendo. Discúlpeme. Señora, ¿y qué sabe de su hijo? ¿De Victorino? Sí, de Victorino. No, no. De Victorino no tengo ninguna noticia. Nos estuvimos en la estación de policía y nos dijeron que lo están buscando y que creen que él hará cualquier cosa por asesinar a Victorino Gallardo. Ya voy por ti, Gallardo. Solo me falta encontrar un lugar desde el que no pueda fallar. Irse a la cárcel sería un premio para ti. Un maldito premio. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Señor Gallardo! ¿Y en qué consiste exactamente ese ritual? Es un ritual para frenar la profecía. Un ritual para demostrarle a las fuerzas tanáticas del destino que ustedes, las madres de los Victorinos, son vitales y tienen fuerza suficiente para frenar a la muerte. Y desterrarla a la historia y que sea para siempre eso, una historia del pasado. Ya. Ya, eso significa que todas las madres debemos participar las que trajimos al mundo a los que están marcados por la maldición. Sí, señora. Así es. Martina, ¿qué es lo que quiere este señor? Mi amor, ¿te acuerdas de él? Sí, me acuerdo perfectamente de este señor. Él es el loco que nos vino a hablar de la profecía, de las maldiciones. ¡Míreme! ¿No le parece que esta familia ya ha sufrido suficiente maldición? ¿Por qué no se larga de una vez? Nada, ni nadie va a detenerme, Claudia. Nada, mi amor. Está con llave. Permítame, doctor. Siga, doctor. Está dormido. Liceado. ¿Me entiendes lo que pasó? ¿Qué pasó? Este es el lugar desde el que voy a mandarte al infierno, Victorino Gallardo. Victorino, 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 Victorino.